¿Qué pasa colegas? Bienvenidos. Ya hace tiempo tenía ganas de forjarme mis propias herramientas, así que me he hecho una fragua de carbón. En este vídeo os voy a enseñar cómo la he hecho y después os enseñaré unas pruebas de mi primer puntero. Yo soy Héctor, a vuestro servicio. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. En un próximo video os enseñaré cómo hacer un puntero, un escarpe, cómo trabajar ese acero corrugado, cómo darle tratamiento térmico y ya estaría. Si queréis darle like y suscribiros al canal estaría muy bien. ¡Salud y rock and roll! ¡Gracias!